Hola, bienvenidos a nuestro canal Poetsbook. Aquí estaremos publicando poesía y poemas de la autoría de Ovidio Castillo Pérez y los voy a interpretar yo, Odalis Maite Cedeño Bonilla. No olvides suscribirte y recuerda activar la campanita de notificaciones para cuando subamos uno de nuestros videos puedas verlos. Aún conservo tu amor, de la autoría de Ovidio Castillo Pérez por Odalis Maite Cedeño Bonilla Una palabra de amor a ti solo quisiera decirte hoy Enamorado de ti estoy desde aquel día en que te vi Recuerdo que me miraste, sí, te acercaste a mí Y luego de mucho tiempo, amor, gracias estoy junto a ti Gracias a Dios le doy, porque a pesar que a veces hay dolor He sabido conservar tu amor y hoy me siento feliz Me has enseñado a querer que la vida no es todo placer El amor no es solo sexo, saber a tu pareja entender La alegría que envuelve mi alma desde aquel día en que te conocí Es que encontré la mujer querida y seré para siempre feliz Dame un beso, mira que Dios sabe muy bien que el amor es de dos Tú eres la luna y yo seré el sol Y juntos haremos eclipse de amor